i hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar usar una aplicación una extensión de chrome que se llama mail track entonces esto nos va a permitir saber cuando una persona ha leído un correo electrónico que hemos enviado bien esto es una extensión para chrome entonces me meto en chrome y en el buscador pongo mailtrack y me llega me lleva a esta página bien entonces vengo aquí y le digo añadir mailtrack tu gmail bien aquí nos saldría y ahora le daríamos añadir a chrome acepto o añado vamos bien entonces ahora le diría siguin with google y aquí ya me llevaría a mi correo bien entonces aquí ya tengo el mailtrack team y puede hacer una prueba ya te dice aquí felicidad ya te instado mailtrack para probar cómo funciona sólo tienes que responder este email entonces yo me veo aquí abajo y lo voy a responder aquí y pongo prueba de correo bien entonces le daría enviar y ahora éste ya le tengo ya le tengo enviado bien entonces aquí ya vendríamos y ya vemos que tenemos el mailtrack con los dos con los dos tics si sale con los dos tics quiere decir que han abierto el mensaje y que lo han leído si sale sólo con un tic que aquí tengo otro que yo no he leído pues quiere decir que lo ha recibido pero que no lo ha leído todavía bien yo todo esto pues lo podría ver aquí en enviados o bueno como me enviado también uno a mí mismo lo podría ver en recibidos muy bien pues hasta aquí esta extensión para chrome que en principio pues no tiene más dificultad que ésta se nos pondrá un icono aquí arriba y siempre que usemos chrome que es preferencias de mailtrack entonces podría meterme aquí por configuración y mirar a ver si hay alguna opción que podemos cambiar por ejemplo aquí tenemos email seguidos aquí estarían todos los que se han seguido o sea no nos van a salir aquí los que tendríamos de antes de de antes de instalar el mail track muy bien pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like y si quieren también pueden suscribirse a mí a mi canal ya somos más de 500 suscriptores lo que agradezco mucho y nos ayuda a seguir usando y hacer a seguir haciendo vídeos para ustedes muy bien hasta la próxima